¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Con esta actividad en manos de todos los poderosos la oración va a estar a cargo de la alumna Mariel de la Rosa de cuarto D Mariel, por favor Sobre sus pies, por favor vamos a orar y nos ha presentado en el nombre del Señor, amén Amén Señor Jesús, si Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora, por habernos permitido estar aquí, gracias por un día más de vida, en esta hora te vamos a presentar, cada uno de los grupos que se van a presentar, que seas tú dándonos el entendimiento de que podamos aceptar, de que perdamos o que ganemos, porque es una competencia guía, no, guárdalo, mira aquellas personas que están enfermas, tú sabes la causa, aquellos que no se encuentran en este lugar, Padre que seas tú tomando el dominio y el control dirige cada uno de nuestros pasos, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús, amén Amén muy buenos días sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta actividad si es de gimnasia del liceo matutino Matías Ramón Meño le damos la bienvenida a nuestro jurado encabezado por algunos de los profesores de educación física de nuestro distrito educativo nos representa el técnico Diego Dince a los padres que están acompañando sus les doy a la cámara decirle a los estudiantes que esto es una competencia y en la competencia vamos a ganar o vamos a perder y esto es una competencia sala entre los estudiantes de nuestro cuarto de bachillerato trata de dar el máximo pero que sepan que muchas veces cuando no son favorecidos viene el pataleo por eso nosotros tenemos un jurado que es el que va a tener la decisión de esta actividad así que ganan mejor y manos a la obra ahora mismo Lorena Willy Wilman el que dice que me conoce y yo no lo creo no lo creo no lo creo no lo creo que es el agua grande público vamos antes de darle inicio a esta actividad a escuchar las gloriosas notas de la provincia nacional y yo no lo creo no lo creo salve el pueblo que te pide el puente a la guerra morirse lanzó mande a ver y con el poder muerde sus caminas de esclavo rompió y y y y y y y Y al profesor Juan Francisco Buret, profesor de muchos años y altamente experimentado en lo que es gimnasia. Muchos de ustedes han pasado por sus manos y han trabajado en otras ocasiones. Gracias a él. Va a ser el día de hoy nuestros jurados. Las decisiones que emanen de los que han usado en la ordena, que emanen de esos jueces, vamos a respetarla y acatarla con altura. De parte mía propia y de su profesor, David González, le damos las gracias a todos los grupos por el alto nivel de preparación que han tenido y el alto nivel de responsabilidad. Hemos llegado hasta aquí gracias a que ustedes cumplieron con su compromiso. Y sé que el día de hoy va a ganar lo mejor de cada uno y que esta actividad va a quedar bella y hermosa como debe de ser. Muchas gracias jóvenes. Ha sido un placer trabajar con ustedes. Muy orgulloso de haber tenido este grupo este año. Así que, hacerlo bien, por favor. Gracias. Muy orgulloso de haber tenido este grupo este año. Cuarta presentación. Cuarto D. Tercero presentación. Cuarto D. Cuarta presentación. Cuarto C. Esta gente va a hacer coger un mal ángulo. ¡Ahora! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Y la música! ¡Gracias! 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 Este es el B de Magallanes. Este es el B de Magallanes. Este es el Cucho Magallanes. El otro grupo lo grabaron en un celular, porque él me dice que él estaba llalando y iba a grabar. Mejor grupo lo grabé. Ese Cucho está duro también. ¡Gracias! Esa robia ahí está funcionando. ¡Eso es mi curta! Solo cuatro. Solo cuatro. ¡Gracias! ¡Dale, Magallanes! ¡Qué culito! ¡Qué culito pues! Pero tiene una media granada. Esa no es la que te gusta. ¡Gracias! 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 Vamos a ganar la baena aquí. ¡Aufrasia! ¡Aufrasia! ¡Gracias! ¡Gracias! Muy lento Está perfecta la música, pero yo no Bien ¡Dale un Frazia! ¡Gracias! 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 Recuerda que dos por minuto Te quedará más a la madre ¡Mecota! ¡Mecota! ¡Fuera! ¡Fuera! Este es verlo... Esa barba que va a hacer ver más grande ahí... ¡Maseta! 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 Permiso, profesor. ¡Profesor! ¡Profesor! ¡Maseta! 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 ¡Vamos a ganar! 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 ¡Gracias! 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 ¡Recoger los cartuchos! ¡Gracias! 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 ¡No te caes, levántate! ¡Este es la vida, solo hay que ver en fe! ¡Viva! 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 ¡No te caes, levántate! ¡Este es la vida, solo hay que ver en fe! ¡Viva! 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 ¡Dale, Freddy! 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 Mira para arriba. Andy, métete. Andy, métete. La granada cayó ahí. En la pala de Andy, un poco bailado. Andy, pero vete. Andy, métete. Andy, Andy. Andy, Andy. Andy, Andy. Andy, Andy. Andy, métete. Andy, métete. Maricón, por la vete ahora. Ah, primero. Vete con él, Carlos. Vete con él, y rey. Vete, vete. Vete, vete. Vete. Vete con él, Carlos. Vete con él, rey. Vete, vete. Chapa ya al ámbara, chapa ya, chapa ya al ámbara Oye, si no ganan el tele, oye coñazo, libe coñazo, de una vez Chapa ya al ámbara, chapa ya al ámbara Chapa ya al ámbara, chapa ya al ámbara Chapa ya al ámbara, chapa ya al ámbara El lópez de Cremeli, ¿qué más? Pero Cremeli. No, Cremeli. El lópez de Cremeli, ¿qué más? Para los participantes, que la decisión de Manuel Fuerza es soberana, son expertos en el área de gimnasia y gimnasia rítmica. Hay muchas cosas que hablamos antes de hacer la presentación. Que gimnasia es gimnasia, no hay barrio. El público, recuérdense que deben tratar a todos juntos con respeto. Esto es el esfuerzo de muchos días de trabajo. Y todos son ganadores en esta ocasión. Ya, pero aquí no está en el futuro. ¿Cómo pasó? No hay que estar ahí, ¿cómo? Sí. Bueno, buenas tardes. ¿Qué más? ¡Robles! Primero, vamos a presentar al profesor que va a ser una suelta y camino, por el gran trabajo que viene lanzando. Bueno, por el gran trabajo que va a ser una suelta y limitares. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 El chavo del Hoya Se llenó la memoria cuando le tocaba a ella. Bueno. Se está dando la mezclación, me voy a morir. Se llenó la memoria también. No te voy a morir. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Yo tengo con condenas. ¡Ay, la peré! ¡Ay, caray! ¡Dásela aquí! ¡Dásela! 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 ¡Está durando demasiado ya! ¡Ahí ya! ¡Dásela ahí! ¡Dásela! ¡Vamos! 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 Esos brinquitos me dan miedo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax. Take your time.